Saludos a todos. Hoy me toca hacer una pesca de noche con los Crappie Jigs color negro. ¿Por qué hago esto? Porque muchas personas me han preguntado por inbox de que si se puede espinear de noche con muchos tipos de señuelos que si le dan a las plumillas, que si le dan a los Crappie, que si le dan... Y yo, por lo menos yo he jigueado de noche, he pescado de noche con señuelos artificiales y he tenido captura. Hoy voy a hacer la prueba de los Crappie Jigs negros de noche. A ver cómo va la cosa y sacar de dudas a muchas personas que realmente quieren saber si de noche con Crappie Jigs negros se pesca. Vamos a ver qué pasa hoy. Bueno, Crappie Jigs negro de noche. A ver si está completamente oscuro ese es el Crappie Jigs negro. Miren esto. Ok, para los que querían saber si le tiran al Crappie Jigs negro de noche. Ah, vale. Ok. Miren. Crappie Jigs negro de noche. Crappie Jigs negro. Miren, a ver si está completamente oscuro ese es el Crappie Jigs negro. Miren cómo está. Lo tiré y saqué el primer palguito. Vamos a ver. Otro palguito. Otro palguito. Otro palguito. Otro palguito. Así. Miren, Crappie Jigs negro. Déjame ponerle ahora. Ok, no se ve bien, pero miren, Crappie Jigs negro. No se ve muy bien. Vamos a prender un poquito el... Ok. Crappie Jigs negro de noche. Ay, ay, ay. Cuidado, cuidado. Ahí está. ¿No es el malguito? No. ¡Bagre! 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 Pero mira, se tragó el Crappie. Se tragó el Crappie. Mira, hasta adentro. ¿Lo tiene aquí? Mira, aquí. Aquí lo tiene. Mira, ahí. Ahí lo tiene. Cirugía. Ok, aquí lo que voy a hacer es que... Obviamente voy a tener que hacer una pequeña autopsia porque... Este que está aquí se tragó el Crappie y se lo llevó hasta el estómago. Aunque ustedes no lo crean. Entonces de esto, pues obviamente este es algo que... Solamente voy a presentar una parte nada más. No todo el video completo, pero pues... El Crappie lo tiene aquí. Él se tragó el Crappie completo. El Crappie Jigs. Bueno, seguimos rompiendo el mito de los Crappie negros en la oscuridad. Miren esto. El Crappie negro. Miren esto. Miren. Un pargo con el Crappie negro de noche. Vamos a liberarlo. Un pargo. Este está bueno. Miren que chulo era. Miren. 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 El Crappie. El Crappie de noche. Miren esto. Totalmente oscuro. El Crappie y arrastrándolo por el fondo de un buen bagre. Está chulo. Miren. El bingro. Miren. El baile del baile. Miren. Rebotándole en el piso. ya terminamos la noche estuvimos aproximadamente dos horas, dos horas y media tirando con los crapejeaks de noche, como pudieron ver si obtuve captura variedad lo que si tengo que ser honesto con ustedes es que mientras fue cayendo cada vez como que la tardecita ya que se puso cada vez más oscuro la pica se puso un poco más lenta pero siempre estuve pescando verdad, siempre cayó algo, que significa que si la respuesta a todos los que me preguntaron si se puede pescar con crapejeaks de noche negro o cualquier otro tipo de color o con algún señuelo diferente al crape si se puede pescar de noche les tengo que decir honestamente que es un poco más lento pero yo obtuve captura sobre que usted puede probar en su zona buscar la zona correcta y tratarlo y de seguro a lo mejor se le pega algo bueno como les había dicho anteriormente yo he jigueado de noche y me ha dado buenos resultados sobre que pues nada, espero que se hayan disfrutado estos videitos aquí de noche en el pier y todas aquellas personas que tenían dudas de que si se podía pescar con un jeep o un crapejeak negro de noche ahí quedó resuelta y respondida sus preguntas buenas noches a todos si no no si no